La Cumbia de Venezuela Comenzó, vámonos, canta mi canción Al ritmo del tambor, muévelo, aleja el corazón Baila mi cumbia, sin parar, déjate llevar Y a donde quiera va mi cumbia, solo sin quedar 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 La cumbia comenzó, vámonos, canta mi canción Ritmo del tambor, mueve el sol, aleja el corazón Baila mi cumbia sin parar, déjate llevar Y a donde quiera va mi cumbia, todo llena Eh, 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 eh Solo siguen la 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 Solo siguen la